Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Hija de Jenny Rivera comparte exclusiva foto de su madre a 6 años de su muerte. La diva de la banda tuvo una vida llena de tragedias y una de ellas le quitó el último suspiro. Jenny Rivera fue una de las cantantes del género regional mexicano más famosas e influyentes de todas las épocas, pues desde que comenzó en el mundo del espectáculo conquistó el corazón de millones de personas, quienes se identificaron con su sencillez y carisma. El pasado 8 de diciembre se cumplieron 6 años del fallecimiento de Jenny Rivera, cuando el avión en el que viajaba con destino a Toluca, Estado de México, se estrelló en el municipio de Iturbide, Nuevo León, tan solo 10 minutos después del despegue, exactamente a las 3.15 horas. No hubo ningún sobreviviente del accidente y la noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pues Jenny Rivera estaba en la cima del éxito cuando la tragedia ocurrió. En su aniversario luctuoso, Jackie Rivera, una de sus hijas, compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que le dedicó un emotivo mensaje a la fallecida. En la imagen se puede observar a Jenny Rivera vestida de novia y cargando a su nieta, hija de Jackie, a quien amaba con todo su corazón y siempre lo demostró. Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar y admiradores de la diva de la banda expresaron su tristeza al recordar a Jenny. Suscríbete y activa la campanita para más videos.